qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero enseñar en esta ocasión más imágenes de prendas de vestir con diseño de transformers la cual yo ya les enseñé en otras ocasiones y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver este polerón con capucha y podemos ver una una manta en el cual este modelo está mostrando bueno podemos ver que muestra imágenes de optimus prime y de generación 1 bueno y acá podemos ver otra aquí otro modelo con otra con otro polerón con una imagen de optimus también de generación 1 bueno y acá este otro modelo está con una chaqueta que bueno podemos ver que en su espalda está que tiene el logo oficial de la generación 1 de transformers bueno y acá podemos ver que acá también la misma prenda de vestir antes mencionadas de generación 1 y bueno y acá podemos ver a este otro modelo con la misma prenda vestir de de optimus de generación 1 y bueno estará en toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao